que apoyen las otras rodillas. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Qué falta de respeto. Cuando está esta dictadura que acabó con Venezuela metiéndose en México. Frontera con Estados Unidos. Ahí ya llegó Gerardo, ahí ya llegó la hija del Che, ahí ya llegó el adefesio de Yusuan Palacio. Así mismo hicieron en Venezuela. Los mexicanos de derecha están dando su conato. Los mexicanos de derecha, no, no es nada de esto lo que estoy hablando. No es nada de esto. Sí, no, 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 no. Estoy hablando de una foto que hay de Gerardo con la hija del Che y con Yusuan Palacio en un acto en México. De esta foto estoy hablando. Gracias. Lo otro es campaña de proselitismo de Gerardo con los médicos que van y vamos a apoyar a México y al pueblo mexicano. Míralos ahí. Míralos ahí adelante. Como mismo hicieron en Venezuela. Como mismo planean hacer en Colombia. Ahora con las elecciones que vienen que Petro aspiran, afectan a que Petro, el comunista, va a ganar. El exguerrillero. El terrorista. También planean meterse en Colombia. Y todo el dinero que le va a entrar del turismo, de las transferencias, de los viajes, de las ayudas de Biden va para financiar este tipo de injerencia en cualquier país del hemisferio. Pero este hemisferio se quedó sin salvaguarda de la democracia y de las libertades. Estados Unidos está mirando a otra parte. Ni siquiera está mirando adentro de sus fronteras. Está mirando a cualquier lugar. Al vacío. Está mirando esta administración. Petro. Comunista. Identificado con Fidel Castro. Con el sistema. Con todo. Una figura creada, alimentada. E impulsada por la izquierda más asquerosa. Bueno, pues este hombre ahora dice que con lo que están diciendo, que con la empresa privada, que él va a nacionalizar, que él va a intervenir, están advirtiendo a Colombia. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya salió Petro. No, un momento. Todo eso está mal dicho. Están tergiversándolo todo. Yo no voy a intervenir nada. Yo no voy a dañar nada. Yo no voy a hacer nada. Usted se acuerda a Fidel Castro cuando decía que ellos no eran comunistas. Usted se acuerda de aquellos discursos. Es lo mismo que está haciendo Petro. Que Fidel Castro decía que Chávez decía. No, las compañías no tienen nada que temer. Yo soy amigo de las compañías, de los empresarios. Es la misma historia. Se repite, pero calcada, caballero. Y vemos cada vez más ignorantes caminos. Y digo ignorantes porque desconocen. No tienen la capacidad de saber el peligro que están corriendo, señores. No lo digo de manera ofensiva. Los vemos ahí ir al matadero. Señores, Fidel Castro decía que no iba a acabar con nada. Fidel Castro decía que él no era comunista. Fidel Castro decía que él no era socialista. Miren este titular de la época. Locos los que crean que vamos a nacionalizar las industrias. Miren Colombia. Miren aquí. Declara el doctor Fidel Castro en Santa Clara. Y después, unos años después, mira. Nacionalizada 382 compañías. Este es el futuro de Colombia. Se repite y se repite y se repite y se repite la historia. Este es el futuro de México que ya están nacionalizando y ya López Obrador está jodiendo. Y yo no entiendo, caballero. No entiendo la vocación de esta Latinoamérica de caer cada vez más hondo, más profundo en el vacío. Y Biden, obviamente, si le está propiciando la manera de que entre dinero a la dictadura cubana y a sus arcas, lo que está financiando es la destrucción de Colombia. Es la destrucción de México. Es la destrucción de Perú. Es la destrucción de Chile. Que en Chile han eliminado, caballeros, señores, señores, en Chile han eliminado la palabra mujer. La terminología mujer ha sido eliminada y en su lugar han puesto persona que menstrua. O menstruante, persona menstruante. Díganme algo, señores. Díganme el nivel de locura hacia donde va el mundo. Díganmelo. Pueblos muriendo de hambre. Pueblos luchando contra el narcotráfico. Desaparecidos, corrupción. Pandillas en las selvas, en los campos. Guerrillas. Y la gente todavía, oye, vamos a cambiar el término mujer, porque realmente es ofensivo. No, ofensivo es que ustedes estén tomando decisiones por los pueblos. Eso sí es ofensivo. Y que dediquen un solo minuto del tiempo que le pagan los pueblos, que a su vez son los que los eligen, mal elegidos. Dediquen un minuto nada más, un solo minuto, de ese tiempo pagado con el dinero del pueblo, a discutir de que si vamos a sacar la palabra madre, la palabra mujer, elimínala, no, eso no. Es la misma, es la misma agenda. Toda la izquierda, hiede a lo mismo. ¿Qué es lo que dice ahí de Venezuela y Cuba y las Américas? Ah, mira, Chile, los que eliminaron la palabra mujer. Las personas menstruantes en Chile y los hombres, o las personas no menstruantes, porque si crean las personas menstruantes, entonces tiene que haber los no menstruantes. En Chile, los menstruantes y los no menstruantes están diciendo que tienen que invitar a Cuba a la cumbre de las Américas. Todo esto es una payasada, oíganme lo que le digo. Esto es una payasada, porque no concuerda una acción con la otra. Si usted no invita a Cuba a la cumbre de las Américas porque Cuba viola los derechos humanos, ¿cómo es que usted le facilita viajes, transacciones y todo tipo de beneficios? Gracias. Gracias.